Me gustaría volver a sentirme Me gustaría sentir que tú me miras, sentirse la única persona en tu vida Rosar tu cuerpo sin preocupación alguna y ver como me sonreirá Por seguir pensando en ti yo caigo preso Cadenas de recuerdos me arrastran al suelo La llave de mi casa es olvidar y no puedo Porque dime cómo olvidas la única que quiero Estoy confuso No sé si tú comprendes que hieres a mi corazón Que no entiendes de leyes Prefiero mil mentiras a escuchar que no me quieres Porque es duro estar vivo y sentir que te mueres Mi corazón corre peligro si tú no estás Mi vida no tiene sentido Si tú te vas me hago daño Si miro atrás Y veo que después de ti no hay nada más Me gustaría volver a sentir que tú me miras, sentirse la única persona en tu vida Rosar tu cuerpo sin preocupación alguna y ver como me sonreirá Y me gustaría que todo fuera como antes No te vayas porque tengo mil cosas que darte Nunca sabrás lo que sentí por ti Y yo nunca sabré lo que sentiste tú por mí Me hiciste daño Mi cuerpo está marcado De las cicatrices que un día dejó el pasado Hoy sigo luchando por todo lo que ha pasado No puedo rendirme, quiero tenerte a mi lado Dime si me quieres Dime qué tengo que hacer Para ser más fuerte Sin poder tenerte Me gustaría volver a sentir que tú me miras Sentirse la única persona en tu vida Y en cada día No me engancha No me engancha